¿Arrancamos? ¡Aire! Estamos en el aire, nosotros hablando de golf, de arte. ¿Cómo andás, Karina? Muy bien. Bienvenida, Karina Lassem y Facundo. Cousillas, que yo le digo, ay, ¿cómo lo decís tu apellido? Cousillas, Cousillas o Cusillas, ¿viste? Uy, me dejé todos allá. Ayer, prueba de amor, fui a verme. Sí, estamos publicando tu nueva muestra en Uriarte, en el, ¿cómo se llama? La ciudad de Uriarte 2472. Bueno, pasé cerca ayer, pasé cerca porque justamente fui a un espacio que o arte, no sé si lo conoces, entre Santa Rosa, entre Uriarte y Tames. Ay, ¿estuviste ahí? ¿No pasaste? Al lado, pero... Al lado, pensaba. Y dije, bueno, pero se me hizo un poco tarde, no sé hasta qué hora están los sábados. O sea, es que no sé, está con una pregunta, porque yo lo que sé es que, bueno, hacer un espacio universitario está abierto todo el día, a altas horas de la noche, se puede pasar todo el tiempo, pero los sábados, no sé, ahora, ¿qué lo decís? Mirá que... Bueno, fui ayer a ver, no sé qué opinan de las pruebas de amor, pero fui ayer a ver esta orita corta de Roberto Art, fui, y Renata Marroni y... ¿cómo es? Porque iba a decir Federico, iba a decir el nombre de la obra, ¿viste? El nombre del personaje de la obra, Federico Ginter, pero no, Federico Ginter es el personaje, lo hace Santiago Steffen y dirigida por Rita Terranova. Así que, bueno, vos, Leandro, ¿le seguís dando pruebas de amor a tu novia o no? No, tienen que ir a ver esa obra, pruebas de amor a tu novia, ¿le seguís dando? No sé si tenés novia o una nueva novia o qué. ¿Seguís dando pruebas de amor? No estás escuchando. Ustedes como... porque, claro, ese fue el tema... ¿Eh? ¿No funciona? Ah, bueno, ese fue el tema... Sí, no me pongo los auriculares, bueno. Te preguntaba, ¿sí o no da...? Dice que está soltera, te lo digo. Está soltera, está soltera. Ah, por eso no escuché, no escuché. Bueno, ¿ves? Chicas, soy canuta, chicas, soy canuta. El operador no lo entrego, o sea... Porque esto fue un antes y un después de las Pascuas. Acá, yo decía, se fue a las Pascuas y volvió un montón de gente. Le dedico este programa a todos los que tienen que empezar de vuelta. ¿Por las Pascuas? ¿Qué pasa por las Pascuas? Divorcios, bueno. Y más de... sí, 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 separaciones, nuevos novios, viste, nada, la época del recambio. Y vino así, coincidió con las Pascuas. Y coincidió con las Pascuas, y bueno, y nuestro operador que le vengo tirando la lengua hace rato, le digo, che, lean, le digo, porque yo le hago tanta propaganda. Y antes estaba re de novio, y decía, un día me van a matar, me van a matar, y bueno, ahora que no estás de novio, bueno, sigo haciéndote propaganda. ¿Vos, Facu? ¿Cómo es tu estado soltero? Yo estoy soltero, soltero. Bueno, ¿y seguís pidiendo pleno de amor a las chicas? Sí, yo hago siempre. ¿Ves? Abo. Esa era la... Abo. Demuestro a la sociedad más que al amor. Perfecto, perfecto. Street love. Bueno, no, es... Todo lo lleva al arte y a la calle, y ahí parece que imprime sus pruebas de amor. Tenemos un programón, bueno... Sí, ya. ¿Eh? Quizás. Sí. Bueno, bienvenido, vos es la primera vez que venís a Mundo Ecléctico. Cari ya es ardua, y bueno, siempre nos está mostrando su arte. Sabemos que no solamente pueden pasar por el Museo de Bellas Artes en el segundo piso a ver tus décadas de tu arte contemporáneo de los noventa, sino que ahora también contame cómo se llama, porque me encantó los cuadros, la muestra, y a Roberto Scafidi. Ay, Roberto Scafidi. Ay, ¿sabés qué? Después me di cuenta... Debe estar escuchando porque lo compartió el programa, así que... Lo compartió, sí. Así que, Roberto, es como si estuviera acá en vivo con vos. Sí. Porque aparte, la importancia de los curadores. ¿Vos podés contar un poco eso también? Absolutamente. A mí me... Siempre me encantó la obra de Roberto, no la había tratado tanto como en este momento, que... Salimos recuates de esta situación, nos pegamos muy buena onda. Sí. Y... Bueno, la muestra quedó... Optimizó completamente una serie de obras, las hizo jugar de una manera que me sorprendió mucho. La mayoría de las obras ya habían sido exhibidas con anterioridad, pero en este momento... Ahí te das cuenta cómo el curador puede hacer que se resignifique un montón y cómo... Cómo jugar con el espacio, jugar con las tensiones entre distintas obras, puede generar una cosa diferente, que es este caso. Así que fue un honor y un orgullo que la muestra esté curada por Roberto y este... Como dice en el final de Casablanca, ojalá sea el comienzo de una nueva amistad. Ah... No termina Casablanca. Ay, sí. No, no, muy contenta con la muestra. Así que, bueno, recomiendo que la vayan a ver hasta el 30 de junio. Y es interesante también el contexto en el que está, ¿no? De estudiantes, de curaduría de arte, bueno, también de otras carreras, pero... Los profesores y estudiantes de curaduría de arte, ¿no? Y entonces ese lugar tiene esa... Es un paso obligado para toda esa parte de la comunidad artística. Así que... ¿Ellos te convocaron en esta vuelta? Me invitaron, sí. Ah, porque yo cuando vi la galería dije, esto tiene que ver también con un tema universitario. Va, que siempre también te gustó vos la onda de, digamos... No sé si te estás dedicando a dar clases, pero si en algún momento me contaste que te gustaba la onda también de los viajes que hiciste por el exterior y todo eso. O sea, que es brindarle a la gente que estudia el arte. Me parece un intercambio, sí, muy interesante, sí, por supuesto. Sí. No, no, no doy clases, la verdad que clases no doy, pero... Pero es un abanico, digamos, donde hay muchos que pueden... O sea, viste que hoy, yo el otro día, la semana pasada fue el Día Mundial de la Arquitectura y me gustan los artistas que están dando, digamos, a la humanidad o a la gente que está estudiando un aporte significativo dentro de lo que es la carrera, ¿no? Y bueno, y justo vino la... Guadalupe Cuello, que es la arquitecta de Border, que es un teatro sustentable, no sé si lo fuiste a ver. Bueno, es el único. Y entonces yo le decía a ella, está buenísimo que la materia de arquitectura sustentable se haga obligatoria, no opcional, en los tiempos que vivimos. Y bueno, imagínate que tener una profesora como ella, joven, en la materia, que nada, que aparte... Sí, sería valiosísimo, claro. Bueno, y vos como artista, para la gente que está estudiando arte, o sea, que tener llegada en una muestra de este estilo, con este curador y que, bueno, que también abra otro espectro, ¿no?, de que vos sos multifacética. De repente trabajás con todo tipo de materiales. Por eso me llamó la atención, dije, esto es totalmente opuesto al arte plástico que comentamos en el programa anterior. Que vos contaste la vez que viajaste al exterior, los materiales que usabas, que tuvo que ver con el tema de las guerras, de la paz, de todo eso. Y ahora, de repente, esta muestra que no tiene nada que ver. Tiene alguna de esas obras, tiene también la guerra de Malvinas, y está también incluida. Pero, claro, las fotos que estuvimos viendo son unas naturalezas muertas de cuentas de vidrio, curiosamente, una alusión a ese género. Entonces me corrijo, porque, claro, yo la muestra no la vi entera, pero bueno, de ver ese recorte de lo que pusiste en las redes sociales... Parecía muy diferente a lo que se vio anteriormente, pero era una etapa... Una obra que hice durante un tiempo, que sí que tenía que ver con una cita al género de la naturaleza muerta, y a sus diferentes abordajes, y estaban construidas con cuentas de vidrio. Y minuciosamente, pegadas una al lado del otro, y eso, bueno, hace tiempo que no lo hago, pero es una de las prácticas también que va en paralelo a todas las obras que hice aparte, y que sigo haciendo más referidas a la violencia urbana y doméstica que suelo trabajar, y a las cápsulas de bales, todos esos materiales. Pero también, sí, también hay... Como la onda, eso. Viste, por eso los artistas, me pareció interesante la invitación en vivo que estuvieran los dos, porque justamente él es el artista de Grullas por la Paz, y encima vos también tenés la onda de la concientización sustentable, solidaria, divertida en la ciudad, que sos Emilio en bici. Contanos, contanos cómo... que muchos vieron ese cartel. Claro, sí, sí, es el cartel de la bicisenda. Sí. Me puse a pensar para que la gente se ría en la calle, que me gusta no estar, y que la gente la pase bien. Sí. Era el cartel de la bicisenda, que es un personaje andando en bici, y se le puse la cara de Emilio Dici, y se llama Emilio Bici. Claro, Emilio... Bueno, tenía una difusión tremenda ese personaje. Sí, sí. Todo el mundo habla de Emilio Bici, es muy genial. ¿Viste? Ahí está, mirá, Leandro, está cayendo. Todo el mundo se muere de risa. ¿Viste? Acá en vivo y en directo lo tenés. Es genial, no sabíamos eso. Sí, ¿viste? Acá lo descubrimos. Y no lo quise poner, y digo, lo tendría que haber puesto, pero digo, bueno, lo dejamos en sorpresa para el programa, pero bueno, ¿viste? Como... Por ahí es lo que me falta de lo que decís vos, ¿viste? De las redes sociales, como... Me gusta como crear esa sorpresa, y no... Y por ahí lo tendría que haber dicho. Pero bueno, puse esto. Muy bien, pero Emilio Bici, y mucho más, ¿eh? Porque estábamos recién charlando de otros personajes. Hice otros personajes parecidos, pero para hacer una... Hacer como... decir, bueno, agarro todos los carteles de la ciudad y los intervengo. Hice la Chiri, que era el cartel del colegio escolar, que es una niña, y le puse la chilindrina, la cara de la chilindrina, y se llamaba la Chiri. Después a Polmas Calle, que Polmas Calle es Polmacarney, caminando. Ah, sí. Ese puse mucho también. Pues Polmas Calle salí a pegar también, y después a Vudú. Vudú era el cartel de descarga, que hay mucho acá por microcentro, que es un cartel blanco, cosas de descarga, de maternidad, que es un stencil de dólar, y era como que se estaba llevando todos los dólares del país hace tres años. Y está muy bueno. No, qué genio. Yo eso, lo de Emilio Bici, no lo sabía cuando me lo empieza a decir, porque aparte yo a él lo invité por el tema de las grullas por la paz, que ahora nos vas a contar. Grullas de la Paz. Que, bueno, me parecía genial toda la pata solidaria que tenemos nosotros. Y me encantó, porque aparte yo estuve invitada, y justo ese evento fue un viernes. Y, bueno, yo salí a hacer trabajo en la villa, soy maestra jardinera ahí, y era imposible llegar ahí a la... Causa, esa hora. Claro. Y, bueno, como no pude ir, sí entrevisté a Silvana, y, bueno, le mandamos un beso a Inés Palomeque. Pero después me puse a investigar, y vos, claro, vos decís, pero vos en tu Facebook no tenés todo esto. Todo lo tenés en otra... Claro, tu Facebook lo tenés como más personal. Sí, mi personal, la página y nada más, ¿no? Sí. Subo fotos. Claro. Entonces me tenés que pasar eso. A ver, ¿cómo estás en el Instagram? En el Instagram estoy... Mi nombre, mi apellido Facundo Cousillas, y ahí estoy poniendo todo lo de las grullas de la paz. Ahí no pongo tampoco nada personal. Claro, güey. Foto de cosas que voy poniendo. Sí, sí, a mí me gusta mostrar el arte de lo que hace cada uno. En el fondo lo que venimos acá es mostrar lo que hacemos, la vocación a lo que nos dedicamos. O sea, pero bueno, me refiero que a veces por ahí uno en el Facebook pone alguna foto, una foto, ponele vos... Vos también, Karina, tenés tu página. Sí, me voy a poner fotos en Facebook. Pero en tu página privada sí ponés una o dos fotos, pero ponés más en la de... Yo me enteré de lo de la muestra en la de Karina, la hacen... Claro. Fan page. Sí. Entonces, después te vi con Lorenzo, que siempre soy fan. Yo soy fan de los hijos. Porque Lorenzo también se manda alguna... O sea, más allá de que toque el violín y que quiero que un día me toque, quiero... Es muy artista, Lorenzo. Sí, dibuja... Sí, sí, es muy bonita. Y bueno, Esmeralda también. Pero bueno, igual lo podemos entender también porque es una edad donde demuestra más lo artístico. Pero ya está más grande Lorenzo. Sí. Y uno, en algún momento has mostrado algún dibujo que él ha hecho. Y bueno, tiene toda una historia, digamos... O sea, sabe contar una historia en un dibujo. Totalmente. ¿Por qué? Y ahora está fanatizado con que quiere ser arquitecto, decido qué quiere ser... Y espero estar... ¡Ah! Lo tendría que... Lo tendría que venir a invitar por... Si Mario Roberto Álvarez era mejor que Clorindo Testa. No, no. De siete años. Sí, sí, sí. Siete. Sí, está tirándolo todo. Después de todo, la arquitectura y la música son las primeras cosas que hizo el ser humano. Porque el ser humano, y lo que queda para toda la humanidad. Y sí. Y los filósofos tardaron mucho en pensar eso para que este niño de siete años, de siete años solo. ¿Viste lo que es? Porque la música y la arquitectura, después de todo, es lo que queda en la historia. Sí, no, fantástico. Y trasciende. Y trasciende. Así lo más allá. Sí, une población. Claro, pero los siete años es una conclusión increíble. Y Esmeral también te hace unas historias dibujadas que no pueden ser. Va dibujando todas las cosas que me pasan, tipo Liniers. Sí. Y me cae el cinturón en la calle. Y esto es cuando se te cayó el cinturón en la calle y le ibas a buscar ese dibujito. Estaba en la situación. Bueno. Bueno, eso hay que fomentarlo porque después, en algún momento, está bueno que lo fomentes en casa, está bien esos artistas. Pero hay muchos chicos que lo hacen en el colegio y los padres por ahí después se cortan. Porque se estructuran en la primaria y por ahí no siguen en un taller de arte o algo. Sí, sí. El dibujo y la expresión musical en esa edad es mucho más que arte. Sí. Es una manera de comunicación indispensable. Y bueno, la arquitecta a Guadalupe, que la invité la semana pasada, yo siempre digo que la arquitectura es un arte, tanto como la música. Y bueno, porque es el legado cultural que tenemos en todas las civilizaciones. Tal cual. O sea, pases por el país donde pases. O sea, vos podés analizar la historia simplemente caminando por las calles. Por eso también está bueno esto de que vos dejes como artista, digamos, sustentable. Ponele, vos nombrás el chavo. Pero está buenísimo. Ponele, ayer y la chile. No, pero todo. Ponele, agarra y dice, te mando un chiste, ponele. Más allá, olvídate. Dice, sí, en la exposición de Canarios un foc terror se llevó el primer premio. ¿Cómo? Le dice el profesor Jirafale. ¿Cómo se llevó el primer premio? Y sí, no solo se lo llevó, sino solo merendó. ¿Entendés? Claro. Y esas cosas, ahí no hay que perderlas. Ese humor, a ver, sano, genuino, y que lo tenemos desde chicos. Y después de grandes, como que lo... O ponele Mafalda. Yo soy fanática de Mafalda. Sí, hay que salir a la calle y hacer collas, girar. Y está bueno. Está despierto, sí. También me gusta lo tuyo, Facu, que puse lo de las esculturas. Más allá de que ella contaba, ¿no? Lo de los tiempos de las guerras, las civilizaciones y todo. Vos también esculpiste en madera. Sí. En el quebracho, ahí en el Centro Cultural Recoleta. Sí. Hice sobre la noche de los lápices, como investigada por mí y por lo que sé, la noche de los lápices, fui a hablar con las madres de Plaza de Mayo y eso. Y son diez durmientes de tren, de quebracho, dos tallados a mano. La quiero donar ahora al gobierno, la escultura, estoy hablando ahí con la Comuna 14, para que se instale y esté... Genial. ¿Se puede ver ahora o...? Está ahí en el Centro Cultural Recoleta, está desmontada, están los durmientes ahí. No, y lo de madera, te iba a preguntar, tenés... Tome un espacio público que quede, fija, en algún lugar, claro. Sí, sí, sí. Tengo ganas de eso y me llevo un montón de tiempo, estuve tres años, haciendo bastantes días, le metí horas y todo. Y hay un video que también hice un retrato con la GoPro y lo edité todos los días y está muy bueno también para ver el proceso de la escultura. Facu, escúchame, lo de las grullas de la paz, ¿vos eso lo habías creado o lo creaste a raíz de este movimiento que hay? La grulla de la paz es como fue... me fue pasando cosas. Estaba en Palermo, iba anotando una idea en un bar, viene un chico de la calle y me dice, tenés algo, no tengo nada, para darte, si querés, sentate, hablábamos a lo mejor. Se sentó, me pidió una hoja, tú, tú, hablando y me regaló una grulla de papel. Y yo le digo, bueno, y le escribo algo en un papel y se lo doy. Y me quedó la grulla en un estante ahí, digo, ven ahí cómo era donde esto, con regalitos así del mundo que voy poniendo. Y viene una chica, estamos saliendo, hizo un curso de origami, así, una diseñadora que estaba haciendo un curso de origami y esas cosas. Y me dijo, si querés te enseño, dale, vamos, hagamos, pum, pum, pum. También quedó ahí la idea, después le dije, che, vamos a pegar grullas en la hoja del subte, de papel, colgadas, a la mañana, así de la mañana, para que la gente las agarre, de unas fotos, recopar. También, siguió quedando ahí, hasta que un día dije, bueno, quiero salir a pegar, no papel, ya para pasar otra etapa y hacer otra movida de arte estrictar, arte callejero. Y como que decir, bueno, vamos con el 3D de yeso, más relieve, que me lleve más tiempo, pero bueno, después, esa es la historia. Bueno, vos fué... ¿Qué recorrido está teniendo ahora las grullas? Y lo empecé en Madrid, estuve viviendo un año ahí, y pegué más de 500 grullas por todo Madrid. ¿Es un qué año? ¡Qué grande! El año pasado. Tengo un montón de amigos en España y en Madrid, y bueno, y ese diseño de Todos por el Grupo del Mundo Ecléctico lo hizo mi amiga de Sevilla. Bien, bien. Así que hay, en España hay mucha onda con el tema de los solidarios también, y de sentirse bien, y ponerle buena onda al día a día. Total, y las calles son más chiquitas, y poner bandadas, gerullas por todos lados, porque viví en varios barrios ahí como para conocer, y tuve un año y dije, bueno, voy a conocer el lindo barrio. Están todos cerca, pero era conocer y poner por ahí, que quede linda la ciudad y que... ¿Eso lo hiciste solo? ¿Te fuiste solo a Madrid? ¿Dijiste, me quiero ir solo? Bueno, sí, la mejor... Solo, y dije, nunca había viajado solo así, fuerte, y dije, bueno, vamos... Qué buena experiencia. A hacer la experiencia de ella, y a ver qué pasa, a conocer, a museos, vida, dónde pintar, y cosas muy copadas. Y para un artista, yo creo que salirse, ¿no?, de su ciudad y vivir en lugares así, donde también tenemos nuestras raíces, porque en toda Europa, o sea, nosotros descendemos de ahí la mayoría de los argentinos, digo la mayoría porque hay otros que descendemos de... A ver, con gente como yo. Claro. No, pero que también me siento español, esta parte de Sirios. Claro. Bueno, el otro día, ¿con quién fue que me encontré? Que me dijo, ay, hablando, había visto, quería ir para la parte del Líbano, y entonces se había puesto a ver, no había... Más bien, lo estudiamos en historia cuando somos en el secundario, pero no había, no se había dado cuenta, ella quería ir para el Líbano, lo está armando el viaje, que había tanta, todavía, tanta huella árabe en el sur de España, en Andalucía. Le digo, pero escuchá, me tuvieron siete siglos. Sí. ¿Entendés? Claro, pero uno a veces lo sabe, lo lee, pero a ver, hasta que no vas y te vas... Hasta que no vas y no ves. Y caminás por la Alhambra, o vas y vas por Córdoba y visitás la mezquita, o... O, esa mezquita es un dólar. Esa mezquita es un dólar. ¿Viste? Ahí puse gruchas. ¡No! Ahí en Instagram, fíjese. Entonces, por eso te digo, de Madrid, cerca, de Andalucía, está ahí al toque, y es mucho el tema del arte. Y estuviste en Sevilla también? No, en Sevilla no pasé. Ah. Fui ahí a Córdoba. No, pero Córdoba es la mezquita catedral. Y aparte, Facu, vos, ¿dónde fue tu formación acá? Y acá estudié fotografía antes de terminar el secundario, porque me quedaban unas materias. Sí. Y me dijeron, ¿hace algo? Bueno, vamos con fotografía. Estudié un año y medio. Sí. Analógico en ese momento. Claro. Y revelado. Sí. Estuvo muy bueno. Después me fui para el lado de la publicidad, dirección de arte. Estudié dirección de arte tres años. La carrera. Puse mi agencia de publicidad seis años. Y después dije, bueno, vamos a meterle bien fuerte al arte. Y estuve ahí en Recoleta tres años. Y estuve con la escultura y museo, pum, pan. ¿Cómo? ¿Recoleta? ¿Cómo estuviste? En el centro cultural Recoleta. ¿Trabajabas en el centro cultural? No, estudiaba ahí, taller de escultura. Ah, no sabía que se trabajabas en la escultura. Claro. Como que me cuesta ir a un lugar cerrado, facultad y eso. Entonces fui conociendo un montón de lugares y es como un balcón ahí donde está el balcón de Recoleta. Sí. Donde tocan las bandas. Ahí es un costado que, sí, uf. Mirá, acá no hay tencho. Mirá, la espalda. El sol. Increíble. Bueno, buscaste un buen lugar dentro de la ciudad porque todo ese patio es divino. Sí. Todo el patio interno, cuando vas por el costado también del cementerio, que te comunica todo, ya sea por el lado del hard rock. Sí, sí, sí. Y... La iglesia esa. Ay, sí. La iglesia está muy buena. Sí. Hay para entrar y un museo también que está muy buena esa iglesia. Sí, también. Ese museo ahí todo, en mitad de iglesia entras y subís. Sí. Está muy fabuloso. Buenas cosas. Hay arte también, hay mucho. Buena vibra. Yo me he traído mucha agua bendita también de esa iglesia. Ah. Piénselo. Sí, cada uno. O sea, se te tenga... No, pero viste cuando decís, o sea, me gusta también todo el mix de gente que hay a la vez caminando. Extranjero, argentino. Ah, sí, sí. Es interesante. Hay mucho, es muy enriquecedor. Ese punto... Y además hay gente que va. Sí, 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 sí. La gente que recorre, el Centro Cultural Recoleta, es gigante. Entonces está bueno porque es como que te hacen interacción ahí con gente de todos lados y mucho caudal. Es muy impresionante. Sí, los fines de semana. Los fines de semana. Los fines de semana. Semana iba y todo le decíamos, me voy a ir a la banda. El parque, el parque de ahí, los fines de semana, también punto de encuentro de mucha gente. Cuando yo hice mi curso de meditación con gente de Italia, o sea, grupos de italianos que van a hablar, mexicanos, bueno. Y también gente que viene acá a estudiar, lo que sea, cualquier carrera. Pero bueno, seguimos en vivo. Estamos siendo Mundo Ecléctico en las redes sociales. ¿Dónde nos pueden encontrar? Lean ahora, le pasa todas las tandas. Redes sociales, mail, 1566-041769. Me acabo de olvidar de salud, pero no importa. Pueden mandar saludos y mensajitos que se los leo después. Y seguimos acá en vivo con más Karina Lassen y Facundo Cousilias. En Canal 7, dentro de la programación que se va a desarrollar a lo largo del año, se van a ir incorporando nuevos programas. Sí. Se hizo esa presentación y estuvimos. Sí. Vamos a hacer, junto con Carlos Huffman, con la producción de Helio Kapsuk, un programa sobre artes visuales, sobre todo enfocadas al arte contemporáneo, a lo largo de todo el país, con mucho aporte del interior y, bueno, una puesta al día y una selección de nuevos talentos. Bueno, un montón de cosas vinculadas al arte, sobre todo al arte joven, que va a tener lugar una vez a la semana. Y saldrá al aire en agosto o septiembre, más o menos. O sea, está en preproducción, pero fue presentado, así que no... Por eso lo podemos decir. Se puede contar, se puede contar. Y yo, vos sabés que me puse súper contenta, porque aparte, digamos, me encanta el lugar, el enfoque que tiene ahora la... Bueno, siempre, ¿no? La TV pública hace cosas copadas, lindas, pero qué bueno que den un espacio para un programa de arte. Sí, sí, sí. Hay varios programas de arte. Hay varios programas de Federico Ndajassi sobre, por supuesto, literatura, un programa de artes escénicas. Hay, creo que son seis o siete programas de distintas ramas de arte que es semanal es. Y justo yo, ahora, ¿está en vivo nuestro invitado? Porque vos sabés que, dije, bueno, hoy el enfoque actoral y televisivo, también, aparte de que ibas a decir vos este lanzamiento, que no dije nada, digo, hay un actor multifacético que, bueno, o sea, dije, vuelve Karina Lassem, que estuvo en las manos del artista, en manos de mujer. Y justo está en vivo Diego Mariani, que actualmente está coprotagonizando, junto a Esteban Peloni, Love Music. Y Elena Roger fue en las manos de la cantante. Sí, en la muestra de... En la muestra de manos de mujer. De Marcelo Toledo, mi gran amigo, la orfebre, que ya va a venir. Les mandamos un saludo a Marcelo. Marcelo, tiene abierto el atelier, ahora, por eso no puede venir. Me dice, Mari, tengo que cerrar el boliche para ir a tu programa. ¿Cómo trabaja, Marcelo Toledo? Pero bueno, es un genio, y yo quisiera saber si Diego Mariani ahí me está escuchando. Acá te estoy escuchando, María, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¡Sos un genio, Diego! ¡Te quiero! Vos sabés que eso es incondicional conmigo, o sea, yo soy incondicional con vos. Sé que fui a ver el avant-premier. Está saliendo antes que Elena Roger en vivo en mi programa. Muy bien. Y Elena es una genia. Estuvo en tu teatro en la inauguración. Pero bueno, tenés un perfil bajo, muy humilde en todo sentido. La semana pasada dimos el adelanto de tu seminario actoral de Esgrima ahí en Bordel Comunidad de Arte. Contanos un poco, porque acá estoy en medio de dos artistas que, no sé si conocen tu teatro, pero van a ir, porque están contentísimos de saber todo este proyecto. Que vengan, que vengan, que es un lugar hermoso, con una sala de teatro, con una sala de danza, otra sala de materias teóricas, con un ascensor, con pisos de tapitas de gaseosas, con paredes de pistones de persiana, con un montón de cosas reciclables y sustentables. Así que se van a enamorar de este lugar como estamos todos nosotros día a día. Qué bueno, ahí estaremos. ¿A la dirección de nuevo? La dirección. Godoy Cruz, 1838. Godoy Cruz y Honduras, acá en Palermo. Buenísimo. Para los que van en colectivo, el 39 lo dejan en la puerta, a media cuadra. Dejan en la puerta. Yo sé. Y si no caminen, porque acá, o bicicleta, porque tiene para... Mirá, ¿sabés quién está acá en vivo? Vici, Emilio Vici, Emilio Vici, ¿viste el artista que hace los...? Bueno, acá está escuchando y tiene un lugar para bici tu teatro, o sea que también pueden ir en bici. Sí, justo también pasa la bicicenda, bueno, también pasa acá. El artista este Facundo Causilias es el que hizo los carteles estos, por eso te digo que justamente a tu teatro podemos llegar caminando en bici, en Bondi, de todo... El artista está ahí cuadra, se está en su tapé, así que no hay excusa. Sustentable de todo punto de vista. Contame un poco, Diego, ¿estabas reposando para tu función de hoy, o cómo... contanos un poco. No, bueno, estaba acá en Border, también en la parte de estar colaborando acá a la tarde, como dije trabajando, pero es algo como soñado, es un placer estar acá en el teatro de uno, y bueno, hoy había varios seminarios, uno de casting que hace Liliana Rippel, que es la directora de casting de Polka, y en un ratito ya me voy a pegar una ducha, y ya para la función de hoy a la noche de la música en la plaza. Sí. No, Eugenio, bueno, estábamos diciendo eso, ¿no? El que tiene tienda, que la atienda, porque tengo mi amigo Marcelo Toledo Lorfebre, y vos ahí, yo me imaginé que estabas en el teatro, pero, digamos, cuando me dijiste, no, no puedo ir, está muy bueno, o sea, que vos sos el profe, aparte de los seminarios, este de esgrima que estás haciendo, ¿qué otra cátedra das en la carrera de docente? Tengo una situación en la escuela, en la formación de cuatro años, y después también tengo un taller de composición de personajes los días sábados, y bueno, encargado de toda la parte artística, de la programación, de elegir a los profesores, de cramear los espectáculos, los talleres que se van a dar, un poquito toda esa parte artística, la relación con los artistas que van a venir acá, bueno, toda esa parte, que no es poco, es un montonazo. Es muchísimo, y bueno, y aparte también, yo quería destacar eso, ¿no? Con tantos personajes y obras en las que has estado, en tele, en teatro, ¿cómo estás viendo ahora este enfoque? La gente, ¿le tiene miedo al cambio o va contento? Digamos, bueno, mira, hay un teatro nuevo, está todo sustentable, sustentable, es real que está todo sustentable, con un elencazo de gente, con un staff buenísimo. Y contame cómo está siendo la convocatoria, yo quiero que me cuentes eso, en todo punto de vista, ponele vos como profe, y aparte, así, como la apertura de las obras, la programación que hay también a nivel teatro, porque hay obras de todo tipo de productores y directores. Sí, mira, todo va muy bien, la gente que conoce Bordel se queda enamorada. Sí. El tema es que, bueno, estamos transitando un momento del país bastante difícil, y bueno, la comunidad de la capital, de Gran Buenos Aires, y bueno, la gente en general, todos nosotros, está complicado salir a entretenerse, y pagar una entrada, ya sea de teatro, de cine, lo vivimos acá, lo vivimos un poquito en el Paseo de la Plaza también, que es una de las mejores productoras de Argentina, y también la gente bajó mucho en todas las obras, no solo en la nuestra, sino en la que está Franchela, en todas ha bajado mucho la venta de localidades, pero notoriamente. El otro día hubo un apagón cultural, realizado por Rottenberg y por Sebastián Blutra, dos productores destacados del medio, actores que recitaban, digamos, como que no, o sea, está afectando a la sociedad, no es que está afectando al actor, y no al productor, sino a todos, al productor, al jefe, al dueño de sala, a la artista, a la persona que quiere ir con su pareja, con su familia, a ver teatro, y eso es preocupante, también pasa con los alumnos, digamos, está difícil, está difícil, porque uno está pensando en la luz, cuánto le va a venir, en el gas, cuánto le va a venir, en el teléfono, cuánto le va a venir, y eso sí notamos un gran cambio en todo, o sea, yo lo noto en todos lados de donde estoy, lo que hablo con colegas, compañeros, y bueno, y eso es, qué sé yo, no es muy agradable, porque mi manera de pensar es que el entretenimiento y el ocio, es uno de los momentos más importantes, si no es más importante, de la vida, porque es donde uno puede juntarse con su pareja, con su familia, con sus hermanos, ir al teatro y ir a comer, creo yo, más importante que hasta el trabajo, obviamente que uno tiene que estar en el trabajo, para poder disfrutar de un montón de cosas, pero el momento de ocio, los momentos libres, de donde vos haces lo que querés, jugás con tus hijos, eso, comes con tu familia, a los mediodías, a la noche, te juntás a mirar una película, y si estamos, si todo el mundo está pensando en qué, en cómo generar más dinero, porque no llega, y no puede ir al teatro, y se tiene que privar de un montón de cosas, es bravo, pero bueno, eso es lo que voy notando, y está en todos lados eso. ¿Vos le querías preguntar algo, Karina? No, no, porque yo, no, porque justamente, el enfoque que vos decís, Diego, por qué quería que yo, compartas hoy esto en vivo, porque, muchas de las veces que vamos a ver, arte, teatro, como vos decís, entretenimiento, es el momento donde uno baja, y se le ocurren cosas, y lo comparte con su vida personal, con su vocación, ¿cuántas veces vos ves, independientemente, vos ahora estás haciendo la music, que bueno, que yo, me encanta la obra que esté, porque todos los lugares que nombré, que te pasea por París, todos esos lugares yo estuve, entonces imagínate cómo te transporta, de todo punto de vista, más allá del que no estuvo, el que estudió históricamente todo eso, estuviste en una obra como ahí, Carmela, con Elena, y que vos la produjeron juntos, o sea, que vos no dejas de hacer cosas, pero que le ponés mucho el lomo, a ver, o sea, a todo, ese es el ejemplo, de lo que yo quiero resaltar, de tus colegas, hasta de tus socios también, pero, a ver, sos un actor que estuviste en muchas obras, que veo muchísima gente, con Elena, y no la puedo dejar nombrar a Elena, porque Elena, hace un referente internacional, o sea, fuera de lo que es Argentina, y sin embargo, vos estás en semejante obra, con tu teatro y todo, y bueno, o sea, no dejas de hacer las cosas, me imagino que cuestan el doble, pero el ejemplo es, que estás poniendo el lomo, ¿no? porque estás en tu teatro, o sea, no estás haciendo la siesta, para hoy, a salir a las 20, 30, que no saben lo que es esa obra, por favor, vayan a verlo, bueno, voy a ir con estos dos artistas, y me dejas, María, Diego, acá, acá tengo los dos artistas, que podemos ir los tres juntos, yo fui a la van primer, y me quedé loca, me tiraba del pullman, la gente me decía, ahí esta chica, no, no, pero aparte, es que, a ver, yo valoro muchísimo, cuando hacen los, el otro día, si no es más lejos, fui a ver Smokey Show Café, que vos también los conocés a los chicos, María, Diego, y bueno, y cuando un actor, un artista, pone todo en el escenario, y aparte de eso, o sea, tiene que ir a otra obra, porque todos trabajan de esto, y después de eso, cantan en vivo en otro lado, o tienen que ir como vos, a atender tu teatro, nada, que, que digamos, es arte, pero la gente como que a veces lo toma como muy, pasión, como la, pero es pasión de multitud, o sea, es como, sí, es una necesidad del alma, o sea, yo estoy acá, y miro el día, el cielo celestico, está buenísimo, estar acá, no importa que esté acá, en el teatro, encerrado, o sea, es un placer, o sea, construimos un teatro, que nos gusta estar acá, nos gusta verlo, nos gusta respirarlo, nos gusta que vengan amigos, que vengan artistas, y por suerte, tengo la posibilidad de eso, de estar acá, sí, estoy trabajando acá, pero, pero es un disfrute, y después, ¿qué tengo que hacer anoche? ir a actuar, entonces, sí, está buenísimo todo, o sea, por suerte, lo que he buscado, como, viste, que hay una frase que dice, elige un trabajo que te guste, y no laburarás en toda tu vida, bueno, algo medio parecido, obviamente que a veces, hoy quería ir a un campo, ponele, pero, pero, está buenísimo, estar acá, después ir al Paseo La Plaza, en semejante sala, con los músicos que hay, con los artistas que tengo al lado, estar ahí actuando, con la gente que va, todo está buenísimo, así que, nada, agradecido. No, y aparte, con gente, bueno, Esteban Peloni, ahora que, justamente, Karina Lassem, estaba anunciando, que en agosto, va a salir un programa, por TV de arte, en la TV pública, con ella, una vez por semana, y justo lo vi, ahora que fue el día, que va a ser el día de la bandera, Esteban hace de Manuel Belgrano, si no me equivoco, es él, salió en un programa, y yo decía, multifacéticos, todos los actores, con los que trabajás, con, siempre el encaso, y bueno, Diego, invítalos a tu, a tu, ¿cómo es? a tu teatro, y el que no se va al campo a ver el cielo, mirá, mirá el piropo que te tiró, anotá, anota Anita, anotá, mirá el piropo que te tiró, el que no va al campo a ver el cielo, que vaya a borde, y te mire a los ojos. Igual acá te vamos a mostrar, a vos, que bonita, tenés unos ojos turquesa, pero como el mejor cielo con el sol, siempre sale para vos, te pusiste colorado, me puse yo colorado, me parece, acá adelante, me compañero, porque el operador ya me conoce, viste, o sea, le vivo tirando piropos a él, bueno, ahora también mis invitados, viste, está muy bien, bueno, dieguito, mandanos, no sé, o sea, aparte del paseo a la plaza, el seminario este se abrió, y vínanse a Bordel, vénganse a la página www.bordel.com.ar, ahí están todos los seminarios que estamos dando acá en Bordel, con maestros increíbles, con el Indio Romero, Pablo Rodríguez, les dije que este chico era humilde, se lo dije, se lo dije de entrada, pero aparte Diego, no se nota que tienen sus ojos azules, fascinantes, está de nada, bueno, y cuando vaya, viste, bueno, qué te iba a decir, Diego, no, y aparte de otra cosa, ay, ya me olvidé, me hicieron, así es el vivo, tenés que venir un día, a Diego, bueno, falta, ahí vamos a estar, vamos a estar ahí, vamos a ir a hacerte el aguante a la musica, y a Bordel, y aparte de todo eso, ah, eso te quería decir, Diego, ¿me estás escuchando? Sí. La milonga de tango, armada para, yo quiero milonga, milonga de tango, no quiero clase de tango, ya le dije a Marina, que arme ahí con, no sé, la escuela que va, sí, justo había, yo había contactado a un amigo que, con la escuela que va Robert, porque dije, no voy más a la Asterofi de Rosbar, que estás a la vuelta, y me voy a la milonga de Bordel. Sí, sí, la idea es armar una milonga, y una, y una peña. Ah, buenís. Me encanta el folclore también, pero bueno, estamos ahí tratando de movilizar esa comunicación, así se arma, y tenemos un día tango, y otro día una peña, con comida regional, y bailes folclóricos, y demás, y otro día una tanguería. Sí, no, 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 es que mirá, vos pensá que, viste, para la gente que pone, nos tenemos que poner un horario, y una clase, qué sé yo, entendés, nos enganchamos más, que si vos ponés la milonga, y bueno, y vamos a bailar, y bueno, y ahí en el medio la clase, o lo que sea, armé, que si hacés una clase estructurada de baile, porque ya por ahí va más la gente que quiere estudiar el baile de tango, ¿me explico? Entonces, si armás una milonga, porque es lo que falta, aparte, vos tenés que pensar eso, ya tenés en Palermo, música, o sea, el musical, no hace falta ir a la calle corriente, tenés, teatro under, tenés todas las clases de comedia musical, todo eso, te falta armarte la milonga, bueno. Vas con la bolsa de dormir y te quedás ahí. Claro, y encima ahora que me sorprendés más, que me decís lo del folclore, más todavía, porque las peñas, ¿entendés? Es como que uno las tiene estructuradas en un lugar, entonces está bárbaro que en ese mismo lugar, en ese lugar, en el corazón de Palermo Sojo, haya todas estas cosas que estamos nombrando. Sí, sí, la idea es esa, es convidar un montón de cosas, y bueno, y eso es que nos marca mucho a nosotros, ¿no? Como argentinos, a mí me encanta el folclore, en el conservatorio he tenido la posibilidad de bailarlo, así como el tango, y cuando me he ido de gira a otros países, poder compartir nuestra danza, ahí se cambia todo, porque acá capaz de lo bailás y está todo bien, pero cuando te vas afuera y te encontrás con un noruego, que te dice, sí, ¿cómo es la chacarera? Y si no sabés, es la muerte, pero cuando se la empezás a enseñar, decís, qué bueno que está esto, qué bueno que estás a verlo, empezás a valorar un montón de, un montón del folclore nuestro, así que hacer una peña, para mí te diría que es mayor desafío que hacer una milonga, que está buenísimo, que me encanta. También, sí, un montón, pero una peña, viste, es difícil, y más teniendo el caudal de gente joven que tenemos acá, o sea que ellos vengan a bailar folclore, sería para mí alucinante. Bueno Diego, un gusto tenerte acá en vivo, en Mundo Ecléctico, te lo venía prometiendo, y bueno, mandale un beso a Robert, que la semana pasada no sé qué pasó, que no tuvimos el teléfono al final, ya vendrá Robert otra vez, en algún momento, y nada, Marina, todo el staff, vino Guadalupe Cuello la semana pasada acá, así que estamos explotando de borde, somos los fans número uno. Te mando un beso gigante, y bueno, les aviso que borde tiene nuestro elefante, así que, le va a ir genial, te va a ir genial, Dieguito. Nos vemos en La Music. Dale, un besote grande a todos. Chau, chau, hasta luego. Bueno, la verdad que qué programa, ¿no? Cari. Qué bueno. Con ustedes y Diego. Muy interesante. Qué lacedor. Sorpresa, sorpresa. Sí, sorpresa. Vos también. A mí me avise que me muero. Sí, me acuerda a mis hijos que estaba cansado. ¿Viste? Yo qué te dije. Yo no quise decirte lo de los chicos. Cuando él me dijo que venía, viste que yo te dije, hay espacio grande por si querés venir. Se me caen. Se me caen, mi amor, Leandro, se me caen. Por eso, se me caen. Se me rebalan. Cuando te dije, viste que había lugar para los chicos, yo dije, bueno, con las grullas de la paz y qué sé yo, digo, por ahí, se enganchan. Pero ya me dijiste que están con el padre, entonces le mandamos un saludo a los dos. Pero vos también tenés un programa de radio, te gusta el rock. Contanos. En el Salón Pueyrredón. Sí. Los jueves. ¿Los jueves a qué hora? A las 17. Los jueves a las 17. 17. 17. 17. ¿Y con quién lo haces? Con un grupo de amigos, que es la juntada, ya que caes menos tiempo para verse, y vamos ahí y hablamos de rock. Claro. De amigos de colegas, de amigos de la vida. Amigos de la vida. Qué divertido. Sí, está muy bueno. Y hacemos... ¿Se habla de lo que se habla o eso lo va a hablar? Es más de rock y de arte, lo que vamos viendo la semana, y está muy bueno lo que vamos visitando. ¿Cuántos son? Somos cuatro, cinco, depende. Qué bueno, es genial. ¿Viste? Por eso puse amante del rock. También es juntar placer y trabajo. Y de la escultura. Bueno, un poco, continuación, te digo de verdad, o sea, cuando uno hace un poco más allá de que, ¿no? Es un... Cuando vos me dijiste lo que haces en ese programa, dije, bueno, se va a sentir contento, porque un poco acá Mundo Ecléctico es hacer eso. Total. Es pasar un rato divertido compartiendo lo que uno ama hacer y de una manera, nada, así, que le sirva para el que te está escuchando. Porque vos imaginate que, como siempre lo digo de vos, Cari, y bueno, ahora que te conozco en vivo también de vos, y como habló Diego, ¿entendés? Alguien que quiere pensar en hacer actor, alguien que quiere ser artista plástico, alguien que quiere esculpir algo, ¿entendés? Te dejo el lugar este, si querés hacer vos algo ahí. No, también en Kio, porque se hizo ahora un seminario el sábado, o sea, yo ayer fui a ver la orita esta, que le mando un beso acá, a Renata y a Santiago, que están divinos, haciendo, que bueno, también es eso, o sea, descubrí que Renata Marrone es la hija de Rita Terranova, la directora, no sabía que era la hija, así que ayer me la encontré, y le digo, ah, le digo, ¿está la directora acá? Sí, sí, está la directora, y me dice, es mi mamá. Ah, le digo, bueno, también es un desafío, ¿no? que tu mamá te dirija en una obra, ¿no? Claro, y bueno, y Santi también tenía cosas para contar, porque él... Además no dejen la ropa tirar, la de más te dice. Claro, ¿entendés? Bueno, terminó el ensayo, vamos a contar todo, vamos. La toalla, la toalla. Todo limpio. Pero bueno, no, 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 sí, justo el libro este de Roberto Art, la orita esa cortita, acotada, concisa, que bueno, es cortita, pero que la hacen, bárbaro, o sea, te vas a las 21 horas, y después de ahí, te vas por Placita Serrano, a tomar algo, y en un ambiente que es espacio de arte, que lo lleva Cecilia, una cordobesa, ¿dónde? Hace un año, y hay exposiciones, hay seminarios de escultura, y bueno, ahora las esculturas que hicieron el sábado, que me encantaron, eran todas hechas con resina, muy lindas, y qué sé yo. Pero bueno, nada, acá se sigue abriendo el espacio para decirme, bueno, bueno, mira, me gustaría hacer esto, lo otro, o sea, en el programa tuyo, más allá de lo de arte, ¿vos vas a generar vos el contenido, Cari, o...? No, va a ser un grupo. Un grupo. Sí, sí. Genial. Sí. Y bueno. Además voy a co-conducir, insisto, con Carlos. Claro, eso me encantó. Bueno, yo, viste que yo te lo auguré, miren, esto queda así, el año pasado, ¿te acordás cuando viniste? ¿Qué te dije? Tenés que ir a tele, ¿te acordás que te dije? Es que no, no me había acordado. Te auguré, te auguré la tele y actriz, ¿no te acordás que te dije? La actriz me acuerdo, ¿cómo te dije? Mira, ¿cómo te dije? ¿Cómo te voy a ver al amigo Diego? A ver, sí. A la gente que viene, se me da poder hacer un taller con el lindo Romero. Bueno, yo me acuerdo que te lo juré, te dije, ay, Cari, le digo, te veo en algún programa de tele haciendo algo, ¿viste? Así que, bueno, y vos tenés la... Lo universo, lo universo, hay que curicar. Sí, y bueno, no. Es interesante va a haber un grupo grande de producción, armando todo, porque además, Canal 7 justamente tiene la idea de que todo sea bien federal y llega a todos lados y dé visibilidad a cosas que no tienen visibilidad, ¿no? Todo lo que está... Aparte me sorprendiste porque yo dije, ¿qué programa será? Chau, TV Pública, buenísimo. Llega a todo el mundo porque, o sea, si bien no vamos a desmerecer los otros programas de cable, yo dije, ay, ¿qué será un programa de cable? Bueno, no me enteré, no quiere decir que porque yo no me enteré, no soy el ombligo del mundo, nada que ver, pero digo, yo te tengo en las redes, no sé si lo publicaste en Facebook. No, no lo publicé. Ah. No, salió los diarios el día porque se hizo la presentación en Canal 7 hace dos o tres meses de lo que iba a ser toda la programación del año. Ah. Eso, en algún lado salió, el programa se va a llamar Registro Arte. Ah, eso. Pero, como todavía estamos en preproducción, después no, no hubieran novedades. Ah, no, pero me encantó. Superaste mis expectativas. Claro, muchas gracias. Porque yo, el elefante. Y aparte, el elefante, sí, bueno, eso que tenés, ella tiene el de cristal, el de la primera camada. Sí, el último. Sí, bueno, te lo voy a llevar en bici el tuyo, porque me lo olvidé. La segunda camada es, y mi imitación, piedra, granate, rojo, pasó, así que bueno. Facu, decís tus contactos para que te... te vas a proyectar a mí. Y viene. A ver, no, yo ya, ¿eh? No, 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 lo tuyo tiene que seguir. No, yo te veo con lo que me dijiste, dos minutos, un minuto para cada uno, que diga sus saludos, y nada, yo te deseo lo mejor, ya no es casualidad, que estuviste en España, en todos los lugares donde yo vivíamos, así que, nada, más de lo mismo, que sigas creciendo en eso, y la parte de escultura. Bien, gracias. Porque, bueno, como me dijiste en madera, yo tengo el premio, nosotros tenemos, Mundo Ecléctico tiene, el Madre Teresa Calcuta, que es una escultura madera. Bien, Así que, y vos, la noche de los lápices, la querés donar, ¿qué sabés si vos no esculpís otro premio importante, así a nivel? Ojalá, ojalá. Así que, ya, cuando me dijiste eso, yo dije, por acá va la cosa. Va a venir, va a venir, ahí va. Bueno, Facundo Cousillas, y Karina Elacén, nuestros invitados especiales de hoy, junto a Diego, Mariani, Lean, Urunaga, mi gran... El cambio de... Y viste, todos vamos, esto es por contagio, como digo yo, la buena onda, o sea, la buena vibra, como decís vos, rebota y te... Y vuelve. Y vuelve. Y bueno, Facu, mil gracias por haber estado, ya saben, cuando quieren, estamos acá, en vivo, para compartir lo que estén haciendo. Muchísimas gracias, eso es un amor, muchísimas gracias, una vez más, por la invitación, y no estar así, saben... Bueno, ahora nos vamos a tomar un café los tres, seguimos el programa afuera, dale, chau, chau, hasta el domingo que viene. Chau, 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 Gracias por ver el video.